30 de diciembre 2019. El Comité de Salud Municipal de Wuhan, China, emite un aviso urgente por tratamiento de neumonía de causa desconocida. Pocas personas le tomaron importancia. 5 de ni gripe aviar, ni gripe estacional, SARS o MERS. 59 personas padecían de este mal y 163 personas fueron puestas bajo observación. 9 de enero 2020. Se confirma el primer muerto a causa de este mal, cuyo nombre sería coronavirus o COVID-19, puesto que al día siguiente se confirmó que este mal era el mismo de la familia coronavirus del SARS. 31 de enero 2020. Se confirma el primer caso de COVID-19 en España. El paciente tuvo contacto previo con un contagiado en Alemania. 26 de febrero 2020. Se confirma el primer caso de COVID-19 en Brasil, siendo el primer caso de COVID-19 en Latinoamérica. Posteriormente se confirmaría el primer caso en México y Ecuador. 9 de marzo 2020. Italia anuncia un aislamiento total en todo el país ante el aumento de contagiados por COVID-19. 11 de marzo 2020. La OMS declara el COVID-19 como una pandemia. Para este punto, ya habían 118.000 casos confirmados en 114 países y 4.291 personas que fallecieron a causa de este mal. Cifras minúsculas en comparación a las que actualmente tenemos. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Los orígenes del virus son hasta ahora un misterio y un deleite para los youtubers que hablan de conspiración y misterios. Pues hay muchas teorías sobre su origen. Las más conocidas son las que apuntan a que fue un invento en algún laboratorio con fines inescrupulosos. La otra teoría es que proviene de un famoso caldo que se servía en Wuhan. Estas teorías no las tocaré. Primero porque llegué tarde y segundo porque YouTube las considera como contenido repetitivo. Entonces, ¿a qué vine? Pues hablar un poco sobre los efectos de este mal en el mundo del anime. Como ya todos saben, Japón fue uno de los primeros países en alertar al mundo de portar el COVID-19. En el mundo del anime, el primer síntoma fueron las pausas de la emisión de Infinite Dendogram, pero ese sería solo el inicio de una cadena de eventos desafortunados para los otakus. Infinite Dendogram acabó su emisión sin bombos ni platillos. Conforme iniciaba una nueva temporada de anime, algunos cines en Japón y Latinoamérica le restaron importancia al COVID-19, un error que al día de hoy lamentan. Las películas de anime que ya tenían previsto su estreno en Japón y Latinoamérica tuvieron que ser pospuestas por varios factores. En Japón, ante el incremento de casos de COVID-19 y las medidas del país para proteger a sus ciudadanos. En Latinoamérica, fue en parte por decisión de las cadenas de cine y en parte por la decisión de algunos gobiernos de implementar el aislamiento social, conocida en estos lares como cuarentona... Digo... cuarentena. Recordemos que algunos países demoraron en asimilar que el COVID-19 no es una gripe, el paracetamol solo funciona en enfermedades controlables y que no es un invento hecho por psicosociales. Por si eso no fuera poco, las condiciones de trabajo en Japón dentro del anime fueron degradándose más y más. Si antes era difícil hacer anime en el centro de trabajo, ahora peor ante la histeria colectiva y el inminente abandono del trabajo y consumo por parte de varios japoneses gracias a las medidas implementadas por el país. Afortunadamente, algunos animes se anticiparon y se fueron con todo al streaming. Jacinchan Dropkick fue el primer anime de esta temporada que apostó a irse a una plataforma como Crunchyroll. Su decisión fue juzgada a más no poder, pero después veríamos lo equivocados que estaban quienes creían que era una mala idea. Netflix se apresuró en estrenar animes como V-Stars o No Game No Life, debido a que de no hacerlo a tiempo, se arrepentiría después. Anime Onegai empezó a aprovechar esta crisis para hacer videos de preguntas y respuestas para poder determinar el contenido de su plataforma. Amazon Prime Video hacía lo propio. Bit.me anunció de una vez y para siempre el estreno de Naruto y de Fear the Walking Dead, y también otras sorpresas que no quiero mencionar. Serán materia de otro video. La gente que pagó para ver los estrenos de anime en Cinépolis ahora tendrán que esperar un poco más, puesto que hasta que pase la pandemia, los cines estarán cerrados. Y quién sabe si realmente van a abrir. Y bueno, la Weekly Shonen Jump, famosa revista semanal japonesa, declaró al público que un trabajador dio positivo en la prueba del COVID-19, lo que conllevó a suspender actividades por una semana. Luego se publicaron los mangas de Black Clover, El Guardián de la Bruja y demás, para que finalmente entren en un ligero yatus. Hasta donde pude averiguar, se está tratando de implementar el trabajo remoto, pero es una información muy ambigua. Y si piensan que esto no perjudica a Latinoamérica, pues... Manga Plus publicaba estos animes los cuales le generaban muchos ingresos. Pero sin ellos, solo quedan otros nombres que también están barajando la opción de trabajo remoto, los cuales son poco atractivos en comparación a las obras que ya mencioné. Y sí, Manga Plus también tiene problemas directos con el COVID-19, ya que ahora se le complica traducir sus mangas en diversos idiomas. Panini Comics está en la misma situación en países como México, Chile o Perú, ya que el COVID-19 no les permite a las personas ir y comprarles mangas. Y lo que muchos temían, por fin ocurrió. Varios animes de esta temporada dejaron de producirse. Boruto, Black Clover, One Piece, por primera vez en mucho tiempo, Idolish Second Beat y otros más. Y las segundas temporadas que se habían confirmado para este año, como Riz Zero, Sword Art Online, Alicization y Yakusoku no Neverland, fueron pausadas indefinidamente. Japón decidió aplazar un poco más la cuarentena. Hasta entonces solo nos queda rezar e implorar de que no fallezcan otros seiyus. Digo otros porque Kumiko Kae, voz oficial de la oficial Jenny en Pokémon Lucario y el misterio de New, falleció hace poco a causa del COVID-19. Algo que debo acotar es que el COVID-19 complicó bastante la vida de los seiyus, debido a que dependen demasiado de este trabajo. Su forma de trabajar no es la misma que en Latinoamérica o Estados Unidos a la hora de dar voz a un personaje. Los seiyus japoneses son pagados por cada papel que interpreten en determinadas temporadas. Aunque algunos ganarán algo por los videojuegos que se están estrenando, otros simplemente están anunciando o preparando su divorcio, como lo hizo la voz de Akeno y Mejima, del anime High School DXD. Pero afortunadamente, no todo es malo en esta cuarentena. Mientras esperamos a que Estados Unidos, México, Perú, China y demás países encuentren un antídoto para esta enfermedad, podemos ver que muchas cosas mejoraron en la industria del anime. Recientemente se confirmó que los animes en emisión ya terminaron su producción y los tendremos durante mayo. Los animes que Netflix y Crunchyroll emitieron con antelación tuvieron buena recepción, especialmente No Game No Life, que afortunadamente sigue siendo el consentido de Kadokawa, luego de que éste mostrara en redes sociales una imagen del anime. Significa que esta franquicia aún está en los planes del gigante japonés. Mangas como Yashinchan Dropkick, Subumomo o Keep Your Hands Off e Izuken siguen rompiéndola. Claro, Latinoamérica sigue marginando al anime en sus minúsculos bloques en canales nacionales y Beat Me, pero por lo menos tienen un poco más de rating que antes. Un poquito más. La forma de hacer anime y manga en Japón está cambiando, no lo suficiente como para decir que los trabajadores tendrán un trato digno, pero sí como para decir que al menos habrán un poco menos de presión a la hora de trabajar, ya que esto se va a hacer desde casa. Al menos, esto es lo que yo quiero creer. Y para variar las cosas, se liberaron en internet y de manera legal, algunos animes como las películas de Evangelion o la temporada de Danganronpa, pero por tiempo limitado. Algo es algo, ya que con el dinero recaudado se podrá tener capital para futuros proyectos. Sé que el panorama no es alentador, pero no lleve todos los días, a menos que vivas en Yumanji. Esta situación pasará. No fue pronosticada ni por el mejor economista, ni por el mejor detective Sakaido. Sea cual sea el origen del coronavirus, este tiene una cura. No ahora, pero la tiene. Hay casos en mi país de gente de 90 años que derrotó a este mal. Hay casos en el mundo de personas que portan el mal sin darse cuenta y sin tener los síntomas. Hay esperanza. Por ahora solo hay que mantener la calma, mantener la distancia y tener higiene adecuada, incluso después de la cuarentena. Y por favor, ya dejen de comprar papel higiénico, que es COVID-19, no una diarrea incurable. Aprendan algo sobre oferta y demanda antes de seleccionar la marca del papel en el súper. Si presentan fiebre, tos seca, cansancio, congestión nasal o molestias y dificultades a la hora de respirar, mantengan la calma y denle aviso a las autoridades. O si presentan los síntomas de manera leve, mantengan el distanciamiento. Aliméntense bien y descansen. Busquen más información sobre el COVID-19 si tienen sus dudas. Hice este video relativamente tarde, pero fue por dos cosas. Quería ver qué tanto afectaba el COVID-19 al anime y si tendría algunas cosas positivas. Y también porque de hacerlo antes, YouTube me podría generar molestias. Porque el COVID-19 no era un tema para niños, a pesar de ser un tema de importancia mundial. Sí, tuve que esperar tres meses para que al fin me permitan hablar sobre esto. Pero claro, bajo ciertos términos. Por favor, no comenten cosas como Internet Explored, se nota que usas Internet Explored, o el COVID-19 es un invento. No voy a responder ese tipo de comentarios. A lo mucho les daré un dislike, pero nada más. Les envío un gran abrazo y deseo de todo corazón que estén bien. Soy consciente de que la realidad de muchos de mis suscriptores es distinta. Pero seguiré insistiendo en pedirles calma y mucha mesura al momento de comentar o actuar. Traten de no compartir memes hirientes o decir comentarios inapropiados contra la gente que padezca del COVID-19. Eso solo genera otro mal que al día de hoy sigue siendo difícil de controlar. Depresión. Este fue su amigo el Sam quien les dice, quédense en casa, mantengan la calma y confíen en que todo saldrá bien, a pesar de las circunstancias. Hasta la próxima.